Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Oye, ¿no sabía que al cielo se subía por una carretera? No es que como me besaste tan poquito y tan suave, pues decidí quedarme en la tierra para esperar otro beso. ¿Ah, sí? Bueno, pues ese lo vas a tener solo cuando lleguemos a la casa de mis tíos. No quiero que te me vayas a quedar en alguna nube por ahí y me dejes aquí abajo esperando por ti. Bueno, dejemos las bromas. ¿Qué te parece la proposición de casamiento que te hice? ¿Lo has pensado bien, Juan Pablo Roque? Sí, pero bueno, no tenía ni que pensarlo. Desde que te vi decidí que si me aceptabas, me casaría contigo, Ana Margarita. Pues si es así, tampoco lo pensaré. Me caso contigo, Roque. Me caso cuando quieras y donde quieras. Sé que voy a ser una mujer muy feliz a tu lado. Si de verdad eres el hombre que has demostrado ser hasta ahora. Es que no existe una mujer en el mundo a la cual no puedas hacer feliz. Oye, René, tú estás claro de cuál es hoy nuestro itinerario de vuelo, ¿no? En realidad me dijeron antes de salir, hazle caso a Fran en todo lo que te diga. Y eso haré. Lo demás no me interesa. Tú eres el jefe de vuelo, ¿no? Ok. El plano de este vuelo que fue presentado en el aeropuerto de Miami anunció un viaje sobre el estrecho de la Florida en busca de Balsero. Pero de aquí a unos minutos haremos un giro rumbo al sur y sobrevolaremos la franja caribeña de Honduras. Tú no debes bajar del avión. Mantente con los motores encendidos y listo para el despegue. Yo bajaré, recogeré cierto bulto y enseguida nos pondremos en camino. Bueno, ¿y puedo saber qué cargaremos dentro de ese bulto? My friend, René, hay cierto refrán de ustedes los cubanos que deben conocer muy bien. Me refiero a ese que dice, la curiosidad mató al gato. Es mejor que te mantengas lejos de todo esto. Pero el asunto es que estoy demasiado cerca de esto, como tú dices, Fran. Estoy muy cerca, pero lo peor es que no sé de qué se trata. Mientras no sepas de qué se trata, te aseguro que no correrás peligro alguno. Ahora gira 90 grados al sur. Ya no seremos captados por los radares de la Florida. Te aseguro que esta será una experiencia nueva para ti. Ah, son ustedes. Entren. Me alegro mucho de que hayan venido. Hoy Irmita está más nostálgica que nunca. ¿Nostálgica, dices? Sí, cándido. Me ha preguntado muchas veces sobre René. La verdad es que ya no sé qué inventarle. ¿Dónde está ella ahora? En el segundo piso, en el apartamento de una amiguita de escuela. Al menos cuando juega con ella, siento un alivio porque no me atormenta con sus preguntas. Hija, ¿y si le dices la verdad? No crea, Irma, que haya pensado unas cuantas veces en eso. Pues no. Yo creo que no debes hacer eso, Holguita. Eso sería herida la niña y no resolverías nada. Al menos me dejaría tranquila con sus preguntas. Pero ya te digo, ¿te imaginas lo que pensará ella de René? ¿Tienes una idea, Olga, de cómo se pondrá cuando sepa que su padre no va a venir más? Eso es verdad. Ella era muy apegada a René. Al menos así mantiene la esperanza de que va a venir un día u otro. Pero si le dices que él se fue para quedarse allá, va a ir. Que eso es lo que piensan ustedes. Ya les digo que yo, en lo más hondo del corazón, mantengo la esperanza de que mi hijo trabaje para la seguridad del Estado. Si Roberto lo oye, se reirá de usted, cándido. ¿Y tú piensas igual que él? ¿Quiere oír la verdad? Claro. ¿Qué opinas tú de esa idea que me ronda desde hace rato en la cabeza, Olga? Perdone que le sea franca, cándido. Pero usted mismo me ha pedido que le diga lo que pienso sobre eso. Creo que esa es la cosa más absurda que he escuchado en mi vida. ¿Pero por qué? Porque sí, cándido, porque sí. Porque yo conozco muy bien a René. Él no me engañaría ni en sueños. Nunca dijo algo que me hiciera albergar la mínima sospecha de que él estuviera en eso. Pero tú sabes que la gente que está en la seguridad no pueden hablar con nadie sobre eso. Es la mejor forma que tienen de protegerse. Esto mismo que yo te digo, no pueden salir de nosotros, Holguita. Pudiera ponerlo en peligro, ¿eh? Ay, mi viejo. Usted quiere tanto a René que no admite la idea de que él pueda habernos dejado para siempre. No. Me resisto a creer en eso. Tú dices que conoces bien a René. Pues bien, yo soy su padre. Y te aseguro que lo conozco mejor que tú. Porque lo vi crecer. A hacerse hombre. No, Holguita, no. René no es hombre de hacer esa bajeza que hizo. Solo un motivo muy poderoso pudo obligarlo a ellos. Pero no la comida ni la riqueza personal. Toma. ¿Y eso qué es, cándido? Un regalito que le traje a mi nieta. Haz el favor de llamarla para dárselo, ¿eh? Quiero ver sus ojitos brillar de alegría luego de haber llorado tanto por la ausencia de su padre. Bien, René. Si me citaste para esta cafetería tan apartada y poco concurrida, pienso que debe ser para hablarme sobre el PUN, ¿no? Sí, Roque, sí. Ahora sí estoy convencido de que esa gente está metida en trajines de droga. ¿Y por qué estás tan seguro ahora? Porque fui testigo en uno de los vuelos de las cosas que allí pasan. Bueno, cuéntame. Mira, aterrizamos en un lugar bastante apartado de las costas de Honduras. Me pidieron que no me bajara del avión y mantuviera la nave lista para el despegue en caso necesario. Subieron unos misteriosos fardos. Y de vuelta a la Florida, esos paquetes fueron cargados sobre camionetas que esperaban en la pista. Pero todo esto se hacía con el mayor cuidado y sigilio. ¿Te das cuenta? Sí. No hay dudas de que es droga. Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Delatar esto ante las autoridades? ¿No permitiré que esta gente sin entrañas desgracias a más personas? Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, René, Misael Montano, Irma, María del Rosario Muñoz, Cándido, Manolo Ramos, Roque, Manuel Hernández, Anita, Misleni Sánchez, Frank, Raúl Muro Muñoz, Grabaciones, Olga Hidalgo, Musicalización y Sonidos, Jailer Cañizares, Efectos de Estudio, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, Quien nos invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi voz, si a veces no puedoantar. Gracias por ver el video.